A Córdoba la construimos todos los días. En Villa General Belgrano, el vicegobernador Manuel Calvo supervisó tres grandes obras que la provincia está ejecutando en la villa. Se trata de la construcción de una nueva escuela proa, de la red de gas que abastecerá el futuro parque industrial y tecnológico y también de la ampliación de la red de cloacas existente, que beneficiará a los vecinos y a los turistas que la visiten. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.